Yo quiero que tú me quieras Y eres tan cruel que me despensas Si supieras tú lo mucho que llorando No sea aquella parte en que me di Yo quiero que tú me encuentras Y eres tan cruel que me despensas Si supieras tú lo mucho que llorando No sea aquella parte en que me di Dime por qué no me quieres Dime por qué me abandonas Si supieras tú lo mucho que llorando Si supieras tú lo mucho que llorando No sea aquella parte en que me despensas Si supieras tú lo mucho que llorando No sea aquella parte en que me despensas Si supieras tú lo mucho que llorando ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones!